Bienvenidos al mundo de los experimentontos. Bueno, creo que te había dicho que iba a hacer esto porque la verdad no tengo nada más que hacer. Esa vez ya revisamos al tipo este llamado Usha, que es el Asura de Viento. Realmente es el único que tengo, puesto que si es que no lo sabes te lo voy a volver a recordar. Mi invocación será para el día miércoles 12, así que te espero ese día. Y ojalá que ahí saque al de fuego que para mi gusto es el mejor. Obviamente hablando de los básicos. Ojalá mínimo llegue a 550 pergaminos. Te estaba diciendo que el punto de este video es el experimentonto del tipo este. Aunque realmente no es un experimentonto ya que de por sí está clasificado como ataque. Y tiene sentido que esté runeado así. Ya que la otra vez te dije que lo puedes usar como si fuese un Onimusha o en todo caso un cochino bomber. Así que empecemos una vez. Si recuerdas creo que la otra vez le coloqué Bio más Will, ataque, 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 pero con subs de speed. Que llegaba a poco más de más 101 de speed acá. Y creo que el ataque era más de 2500 y algo así. Pero bueno, solamente quedaría ver cómo pegaría el tipo este o cuánto pegaría el tipo este. Estando como cualquier nuker normal. El inconveniente es que todavía no lo tengo esquileado. Puesto que yo te dije, sabes que si saco al de fuego. O si saco al de luz o al de oscuridad. Pues con eso tendré preferencia. Pero ya nos haremos un poco la idea. Puesto que solamente en skill ups aumenta el daño. Y por supuesto más chance. O en todo caso reducción de cooldown. Y ahora sí, es mucho texto. Empecemos por ejemplo con la Toda Hard. Donde se puede usar como si fuese un control. O sea por ejemplo, despert más focus a speed HP HP. Como te lo mostré ese de acá. Bueno, el problema es ahora que lo pienso. Si lo llevo así, necesito rompedefensa. Porque ya no estamos contando con los venenos. Solamente con el daño. Así que quitaría la cosa esta. Colocaré el galeón este de acá. Donde estás tú. Creo que eres el más rápido. Pues sí. Y ya está. Veamos qué pasa. A ver pues hacemos esta cosa de aquí. Esto realmente no nos importa. Solo queremos ver el daño. Duérmanse niños. Duérmanse ya. Y ahora empecemos. Solamente porque sí con el básico. A ver a quién. Al de acá. Recordando que esta cosa pega de 3 a 4 veces. Y pega 4 veces siempre y cuando tengas más ataque que tu enemigo. No sé. Pegará tal vez cuánto. 5 mil por cada golpe. Y bueno. Depende también si colocamos el branding o no desde el inicio. A ver. De hecho no. Y me pareció. Solamente pegué 3 veces nada más. A ver. Otra vez. La verdad que no lo vi. Creo que sí. No será porque estos tipos pues tienen mucho ataque. Bueno. Entonces vayamos a la toad normal. Que ahí sí seguramente no será así. A ver. Hacemos el mismo proceso. Acá nos vamos a pegar a los de oscuridad. Porque son algo tanques. Creo que son de tipo defensa. Este galeón no fue. Galeón. ¿Qué carajo pasa con un galeón? Qué imbécil. Oye. Desde cuando la toad normal tiene 100% de resistencia. ¿No? De los 5. Bueno acá está bien. Pero de los 5. Solamente 1 aplique el ropa defensa. Qué asquerosidad. Ahora sí. Si te das cuenta acá no tiene mucha vida. Así que empecemos con la tipa de acá. Link que es menos tanque que los demás. A ver. Esta vez seguramente. Si pegamos hace rato 8.000. Acá sí pegaré 10.000. Pero sí colocaré 4 golpes. Ya. Creo que esta vez sí lo hice. Y es más. Creo que pegué más de 12.000 por cada golpe. A ver ahora. El segundo skill. Y esta cosa recuerda que pega a todos. Pero de 2 a 4 veces. Y con suerte aplicamos venenos. A ver. De pasada también veamos cuántos venenos colocamos acá. Porque no hay ninguno. Ok. Realmente no me percaté del daño. Más me percaté de cuántos venenos apliqué. Acá sí tuve la mejor de las suertes. Que fueron 3 veces. Acá fue 2. Acá 1. 1 y 1. Y recuerda que con los skill ups. Si no me equivoco. El chance aumenta. Creo que era de 70 o 75%. No sé. Ahora el tercer skill. A ver. Hacemos eso. Oye. Ese galeón siempre falla 1 de los 5. ¿No? A ver. Metamos esto solo porque sí. Porque quizás los matemos a todos con el último skill. ¿Tú crees? No lo creo. ¿No? Porque esta cosa pega también de 3 a 5 veces. Que recuerda que no tiene nada que ver con tu ataque. Lo cual acá depende más que nada de la cantidad de debuffs que coloques. Y no del daño que hagas. Ah. Y también que esta cosa absorbe la barra de ataque. Significa que acá sí necesitas buen speed. Para que tengas buen cicleo de turnos. A ver. De una vez. La verdad. La animación es muy rápida. Y encima se murió por el reflejo del daño. Entonces significa que hicimos buen daño. A ver. Haremos una prueba con mi defensa como siempre. Bueno. De hecho. No me deja por el torneo ese. Sería acá. A ver. Hacemos esto. Y pues obviamente vamos a empezar por el básico nada más. Tenemos que hacerlo. Carajo. Quería romper defensa casi que no. Porque Molon es menos tanque que Mirritesh. Ya bueno. Ahora sí empecemos por el básico. Lastimosamente acá no tenemos lo que es la reducción de velocidad. Creo que si fueron 6. Perdón. Este. 4 golpes. Creo que por cada golpe pegaba entre 8 mil a casi casi 9 mil. Entonces ya más o menos calculo que cuando esté esquileado. Bueno. Si lo estuviera. Tal vez ahí sí pegaría 10 mil por cada golpe. Bueno. Recuerda que tampoco aplicamos el branding. Ahí sí lo hice. Pero no vi. Revenge me hizo. No vi lo que es el daño porque es muy rápida la animación. Claro. Cuando no. Mi Molon haciendo Revenge. Y aplicando ropa de defensa al tipo con desventaja elemental. A ver. Ahora veamos el segundo skill. Qué tantos venenos aplicamos. Eso también depende mucho de lo que es la precisión. A ver. Sigamos con el segundo skill llamado Arma Divina. Me parece haber pegado 7 mil 7 mil a este tipo de Molon. Y ahora que lo recuerdo. Este skill sí ya no tiene una condición. Para que pegues más veces solamente es al azar. Ahora que lo pienso. Creo que en su video de revisión. No hablé acerca de lo que debería tener. O sea. Qué cosa debería ser bufeado. Bueno. Pues en este video será. Y ahora sí. El tercer skill que acá sí pega. Dependiendo de condiciones. Que es de 3 a 5. Pero depende más que nada de los debuffs. Si tenemos solamente uno. ¿Cuánto pegará? 3. O puede ser que acá pegue 3. Acá 4 y acá 5. Así puede variar o no. Averigüemoslo. Una vez más la animación es rápida. Lo veré ya durante la edición. A ver con la Katy Perry. Es más que nada. Obviamente porque acá sí tenemos 4 debuffs en cada uno. Ahí sí ya serán 5 veces o no. No lo sé. Averigüemoslo. Una vez más sigue siendo rápida la animación. Así que no lo vi. Y es así como el Federico hace su experimentonto. Bueno. Una vez más no sería pues un experimentonto. Porque sí lo puedes runear como cualquier nuker. El problema es que como el tipo este sí tiene un buen cicleo de turnos. Y debería estar con muy buen speed. O al menos decente. Que sería de 100 a más. Ya te dije de cómo lo quieras usar para que veas cómo se runea. Ya que a pesar de que es ataque. Lo puedes armar como si fuese control para las torres. Por ejemplo. Si es que eres novato. O sea más o menos. Despair Focus. Speed HP HP. O si lo quieres solamente por el tema del ataque. Por el básico. Lo puedes colocar con speed ataque ataque. O speed ataque HP. O cosas así. Lo importante es que tienes que jugar con la speed. Ataque HP. Taza y daño crítico. Dependiendo por supuesto. Como te dije. Del uso que le des. Y obviamente en las runas. También depende mucho de ti. Puesto que lo puedes armar con Spear o con Vigo. Ahora sí. Hablemos para acabar ya. De qué cosa debería tener este tipo de acá. Para que sea bufiado en el futuro. Ya que para mi gusto. Sí. En cierta forma. Es el peorcito de los tres. Pero no pienso que sea una basura. El básico. Yo creo que está bien. A ver. El chance para hacer el tema este del branding. Es 30%. Siendo que son de 3 a 4 golpes. Quizás uno de esos golpes. Si lo activará. Así que para mi gusto. El básico está bien. Acá sí tengo que hacer una especie de pequeño puteo. Puesto que para qué mentir. El skill no me gusta demasiado. Pero no está tampoco mal que digamos. Como te dije. Los skills que tienen golpes aleatorios. No me llama la atención. Tienen que ser un número estable ya. O aquí también le podrían agregar. Que diga. Pegarás más veces. Si es que tienes más ataque que tu enemigo. O por último. Que pegues más veces. En función al ataque total que tengas. Ahí quizás ya le pondrías más o menos. Speed ataque ataque. El chance para colocar los venenos. Es de un 70%. Y no sé qué te puedo decir. Siendo que como está actualmente. Puedes pegar mínimo dos veces. Pues no es un muy buen skill que digamos. Es más. Podría ser quizás 85%. Bueno. Idealmente 100%. Pero más que nada. Me quejo por la cantidad que es muy variable. Y aquí ya finalmente. Que también el skill tiene una cantidad muy variable. De 3 a 5 veces. Acá sí tiene una condición. La cual tiene que ver con los debuffs. Se entiende entonces. Que primero deberías colocar el segundo skill. Para colocar más venenos. Y siendo que seguramente. Para ese momento. Tu enemigo estará estuneado. O con muchos venenos. O rompedefensa. Qué sé yo. Acá ya pegarás en total. Con suerte 5 veces. Y obviamente. Entre más veces pegues. Más barra ataque. Vas a absorber. Eso significa. Que vas a tener el turno extra. Más rápidamente. Aunque si quisiera ser jodido. Este skill. También podría colocar algún debuff. No sé pues. Siendo que tiene que ver con el ataque. Podrías colocar rompeataque en todos. Y por último. Espero que después. Le coloquen un líder skill. En todo caso. Sería por supuesto. Ataque para su respectivo elemento. Bueno. Ya sabes. Eso sería todo. Espero que el día miércoles 2. Invoque más de estos tipos. Porque obviamente. También les quiero hacer su cochina revisión. Bueno. Yo me voy. Pero por supuesto. Salúdame al tipo este. Que tiene que devolverle la runa a Solution. Y si no. Pues váyanse al carajo. Yo me voy. Así. Máquina. Gabriel. Gracias.